Bueno, buen día. Voy a dejar disponible el link en la página del curso, en el aula virtual, para que lo vean siempre ahí, y que no hayan más dificultades, porque, bueno, porque estas cosas a veces se necesitan dificultades para el ingreso. Espero que estén muy bien, que se encuentren bien chicos. Recuerden que, bueno, ya hasta el día de ayer se cerraba la entrega del informe, pero hasta el jueves hay posibilidad de entregar, de subir al aula virtual, con la respectiva, digamos, baja en su puntaje por temas de puntualidad. Recuerden que igual el plazo se extendió, tuvimos una serie de conversaciones, dejamos espacio inclusive para borradores que me llegaron poco, creo yo, 25 borradores son pocos. Son pocos. La verdad es que yo encuentro que son bastante pocos. Cuestionario, a ver, foro open, glosario, herramienta, lección, taller, tarea, wiki, carpeta, etiqueta, libro, página, URL. Le voy a pedir un segundito. Ya, sí. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias. Este nombre va a ser link de clases virtuales, la URL de ahí y link de las clases virtuales. Se va a estar siempre disponible, siempre disponible ahora a partir de este momento. Está debajo de donde dice borradores, debajo de la evaluación 1, o sea, ahí dice link para clases virtuales. Y usted hace clic solamente y le va a enviar a la clase. Jóvenes, quisiera que esta semana o el día de hoy viéramos un poquito el escritorio donde está esto. La semana pasada vimos un poco sobre los contenidos. Sobre el usuario como creador y promotor de ideas, que eran un recurso digital y los tipos de recursos digitales. ¿Ya? Entonces el día de hoy quisiera que viéramos las principales o que comenzáramos a ver las principales herramientas de productividad. Los procesadores de texto, las planillas de cálculos y los editores de presentaciones multimedia. Que ustedes a lo mejor los conocen como el Word. Perdón, les decía que uno los conoce como el Word, el Excel y el PowerPoint. Pero ellos, esos son un tipo de procesador de texto, un tipo de planilla de cálculo y un tipo de editores de presentación multimedia. Por ejemplo, se pueden hacer presentaciones como esta que está en PDF. Y que se podría ver como una presentación. ¿Ya? Una de las cosas importantes que sería bueno recordar. Y recuerden también estar participando de la clase a medida que vamos avanzando con las cosas. Y recuerden también que una vez a la semana vamos a estar abriendo un foro. Y el foro, el foro va a tener una evaluación. O sea, usted para tener una buena nota como parte del foro a final del semestre, más que nada es participar. Si se propone un tema o una pregunta, usted contestar durante la semana. Y ese foro lo vamos a dejar abierto una vez que termine la segunda clase de la semana. Es decir, mañana. A contar también, me parece que la universidad está ya prácticamente cerrando un acuerdo con Microsoft. Para que ustedes puedan descargar a sus respectivos computadores Office 365. Que en el fondo es el Office completo con una actualización permanente que tiene Microsoft. Y de manera gratuita. ¿Ya? Lo que sí me llama profundamente la atención es la cantidad pequeña de personas que están conectadas hoy día. Y que eso es casi lo mismo de la semana anterior. Yo supongo que porque hay carreras que están en paro. Pero recuerden que, de todas formas, igual las clases tienen que continuar. Ya va entrando Allison. Entonces, mire. A continuación, vamos a tratar de nombrar algunas herramientas que son útiles para aumentar la productividad laboral y o profesional. ¿Ya? Generalmente, en la enseñanza media, se trata de estudiar o de desarrollar habilidades que tiene Microsoft con estas tres principales herramientas. Los procesadores de texto, las planillas de cálculo y los editores de presentaciones multimedia. ¿Ya? Y la idea es que abramos también un poco el abanico de posibilidades que tendrá usted como profesional. Primero, una de las principales herramientas de productividad son las de Google Drive. Como ustedes saben, Google tiene, para todos los usuarios de su correo electrónico principalmente, esta herramienta de Google Drive. Ahora bien, me parece que el correo que ustedes manejan a partir de la universidad es también de Google. Yo, por lo menos, el correo que manejo de la Universidad de Santiago de Chile es a través de Google. Y eso me permite usar todas las herramientas que tiene Drive. ¿Ya? ¿Ya? Quisiera que viéramos un poquito estas herramientas. Les voy a compartir toda mi pantalla. Para que, por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, a mi correo de la Usage. email. Y en este correo tengo la opción de usar Drive. O sea, de usar todas las herramientas que tiene disponible Google. Está un poquito lento este computador. Me parece que estoy... Sí, estoy grabando. Bueno, aquí hay varios correos que no he revisado. Pero si uno va aquí, por ejemplo, a esta pestaña... de aplicaciones. O si se va directamente, por ejemplo, a Drive. Drive de Google. Google Search. Aquí se está demorando. Y bueno, ahí está Drive. Si nos vamos a Drive, o Drive, ahí me abrió inmediatamente Google Drive. Bueno, primero, Drive es una aplicación de almacenamiento. Google tiene grandes sistemas de almacenamiento masivo de información. Y que permite trabajar en línea ciertos... Fran Thompson está ingresando. Permite trabajar en línea con estas tres principales aplicaciones. Sobre todo... La hoja de cálculo y el procesador de texto. ¿Ya? Bueno, aquí te avisa cuánto almacenamiento. Me parece que son 15 GB que tiene Google por defecto. Y que en caso de correos corporativos, me parece que el almacenamiento es muchísimo más. ¿Ya? Uno puede, por ejemplo, hacer clic en nuevo. Y aquí puede hacer un nuevo documento, un nuevo documento de texto, una nueva hoja de cálculo, o una nueva presentación de documento. Por ejemplo, si hago clic en el documento, puedo abrir un documento en blanco o una plantilla. Yo no tengo ingresada plantilla, porque trabajo generalmente de Office. Pero puedo, en línea, en línea, trabajar un texto. Hola a todos. Y lo mejor de esto, o lo más funcional de esto, es que permite abrir archivos de Office, o archivos de extensión .docx. ¿Ya? Ya, así que va entrando Sofía. Al igual que otros documentos. Ya, aquí, ya va entrando. Un segundito. Ya. Entonces, esta herramienta de Drive me permite trabajar con estas planillas de cálculo, documentos, procesadores de texto. ¿Ya? Entonces, para almacenamiento y la sincronización de archivos en línea. Google te ofrece 15 GB de almacenamiento gratis, para acceder desde cualquier dispositivo a tus fotos, artículos, diseños, dibujos, oraciones, videos, etc. En la nube. Es decir, cuando usted se hace una cuenta de Google a través de Android, una cuenta de Google a través de Android, obtiene estos 15 GB de almacenamiento, está entrando Elina Barrete, para guardar su fotografía, etc. ¿Ya? Es un muy buen sistema. El otro gran sistema es Dropbox. Dropbox, básicamente, es como una caja de... La palabra Dropbox, de hecho, Dropbox significa en términos más exactos como caer, como decantar. ¿Ya? También se ocupa para, por ejemplo, derrotar en inglés la caída de una hoja, etc. En el fondo Dropbox es como una especie de papelera, ahí donde voy guardando cosas, ideas, etc. Dropbox tiene también un servicio gratuito, que tiene me parece que 5 GB solamente, lo que es bastante poco para los pesos de los archivos actuales, pero lo que permite es tenerlos sincronizados, absolutamente sincronizado todo. Yo, por ejemplo, tengo Dropbox instalado en mi computador. ¿Dónde está por aquí? No, no está aquí en la pantalla principal, pero lo tengo acá. Dropbox. Puedo abrir cualquier carpeta de mi computador e irme a la carpeta de Dropbox. Y todos estos archivos que están en estas carpetas, que equivalen, me parece que... Porque yo no tengo el Dropbox de pago. ¿Ya? Mira, yo tengo aquí guardado 4,7 GB. Decirme que es como un GB todavía. Tengo todas las cosas de la Universidad Católica, Silvio Enrique. Tengo todas las cosas de la otra universidad. Tengo todas las cosas, por ejemplo, del colegio donde trabajo, ordenadas por año. Eso es algo importante si ustedes... O sea, tener todas herramientas, pero sin orden, chicos, chicas, se vuelven tediosas y complejas. Usted tiene que tener las cosas ordenadas. ¿Ya? Y si yo hago un cambio a un documento, por ejemplo, de aquí. Cualquier documento. Ese cambio me va a avisar por acá. Que se está sincronizando. Y una vez que se sincronice, se va a sincronizar. Si yo tengo Dropbox, por ejemplo, instalado en mi celular. Si lo tengo. Lo tengo como una app. También se me van a hacer los cambios. De la misma forma, es decir, sincrónico. Esa es una de las cosas que tiene interesante Dropbox. El tema de la sincronía. Y yo, por ejemplo, uso Dropbox desde el año 2011. Y desde entonces que no me complico con el formateo de computadores. Yo... De hecho, el computador que estoy usando actualmente, lo cambié hace como un mes. Un poquito más de un mes. El otro, lo formateé simplemente. Y... Lo regalé a alguien que lo necesitaba. Alguien de mi familia. Formateé y borré todo. Después, con un antivirus, destruí, digamos, los archivos que estaban en el disco duro. En el caso de cualquier cosa. Cuando comencé a utilizar este computador, una de las primeras cosas que hice, fue instalar el Dropbox. Ponerlo en mi cuenta, mi correo, mi clave. Y Dropbox empezó a sincronizar solito. Y empezaron a llegar las cosas a mi computador solitas. Se demoró cerca de un par de horas. Porque igual el tráfico de internet implicaba un trabajo largo. Entonces Dropbox también tiene esta opción de... El almacenamiento. Entrando Sebastián Toro. El almacenamiento en línea. ¿Ya? La versión de pago es grande. Me parece que tiene por lo menos un terabyte. Un terabyte son 1024 gigabytes. Entonces... Pero... Según mis cálculos, te sale cerca de 60 mil pesos anuales. Tiene la seguridad de que esto está respaldado. Porque yo puedo a lo mejor gastar 60 mil pesos solo una vez en comprarme un disco duro externo. Pero... No puedo andar con el disco duro a todos lados. En cambio con Dropbox, sí. Tengo una especie de disco duro virtual. Y una de las cosas interesantes que tiene tener esta opción es que... Tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, todos los documentos se van a digitalizar. Absolutamente todos los documentos. Es decir, el tener los documentos inclusive en un disco físico va a ser cada vez más ineficiente. Se va a necesitar que los documentos estén disponibles. ¿Ya? Según Elon Musk, que es el, digamos, el dueño de... Claro, el dueño de SpaceX, de Virgin, etc. De un montón de empresas. Uno de... Un hombre que está, digamos, como en la palestra tecnológica hoy por hoy. Él cree que el humano tarde o temprano va a sincronizar su cerebro con internet. Y cree que ya lo hacemos. Pero lo hacemos a través de un aparato. Que en este caso es el celular. Y va a llegar un momento en que voy a poder... O vamos a poder hacer búsquedas en internet o revisar archivos sin la necesidad de un aparato físico. Estoy hablando de un futuro lejano. Entonces, contar ya con mis archivos más importantes en una nube en internet Me permite la movilidad de la sincronía. Otra es Google Hangouts. Es una de las mejores alternativas junto a Skype para realizar conferencias y reuniones con clientes, proveedores y empleadores a través de videollamadas. Cuenta con la ventaja de estar sincronizado con el resto de la suite de aplicaciones Google. Es decir, en Hangouts puedo trabajar en línea con documentos de texto de Drive, documentos de cálculo de Drive o de algún otro tipo de herramientas de Google. Recuerden que la suite de Google tiene inclusive a YouTube dentro de su abanico. Así que Hangouts es una gran alternativa para utilizar estas herramientas de sincronía. Google Calendar es una de las mejores herramientas para amplificar metas y tareas a nivel laboral. Puedes completarla con Google Alerts o complementarla. Es decir, que te lleguen alertas. Ahora, inclusive existe, por ejemplo, la posibilidad de Zoom, por ejemplo, que es la herramienta que yo estoy utilizando. Si yo me voy, por ejemplo, a las reuniones e ingreso aquí a la reunión que estoy teniendo ahora con ustedes, esta herramienta digital es código 27, lo puedo sincronizar con el calendario de Google. Es decir, bueno, el calendario de Outlook, el de Microsoft o el de Yahoo, cada vez está siendo menos usado. Pero estas suites tecnológicas están ofreciendo cada vez más eso. La sincronía entre los dispositivos que utilizo y las aplicaciones que utilizo. Outlook es un gestor online de tareas que permite el trabajo de una forma colaborativa mediante tableros compuestos de columnas que representan distintos estados. Se basa en el método Kanban para gestión de proyectos, con tarjetas que transitan por diferentes líneas de función del estado. Puedes ampliar desde este artículo. O sea, aquí esta aplicación está orientada más a equipos de trabajo y permite un control en línea o en tiempo real de cómo mis colaboradores, mis compañeros o inclusive mis subordinados van avanzando. Puedo identificar fácilmente dónde hay un punto, un cuello de botella. ¿Ya? Así que una gran aplicación para trabajar estas herramientas. ¿Ya? Jóvenes, evidentemente la idea es que por lo menos las más importantes de estas herramientas las aprendamos a usar. Y es muy probable que la evaluación 2, que va a ser un trabajo grupal, implique un trabajo con distintas de estas aplicaciones. ¿Ya? Así que la idea es que ustedes vayan... Yo diría... A ver, yo creo que una de las características que tiene el usuario del siglo XXI respecto a las aplicaciones tecnológicas es la necesidad de... Es decir, de manera intuitiva meterse uno... Meterse uno y ver cómo funcionan. Va entrando Camila a San Martín. Evernote. Tanto a nivel individual como de empresa, Evernote es un... Se trata de una excelente herramienta para escriturar y compartir archivos. Toma nota y archivar toda clase de información relevante. También es una nube. ¿Ya? Michelle Sifuente viene entrando. También es una nube, pero a mí me parece que no es tan eficiente. ¿Ya? No es tan eficiente. ¿Alguien tiene dudas? Ah, no. Ya, perdón. O sea, Evernote también es una nube, pero me parece que no es tan eficiente. ¿Ya? Unmm collectors... que es más conocida. Eh.. bafer es una de las... Mire, aquí ya... yo creo que no es tan necesario detenerse demasiado en estas herramientas. porque son muy similares a lo mejor a las anteriores. Buffer, por ejemplo, es una herramienta de social media, entonces uno puede compartir toda clase de contenido, automatizar tweets y valor estadística para optimizar tu página web de cara a un mejor rendimiento. Es decir, manejar aplicaciones sociales. Fíjense que acá en el icono está Twitter, Facebook, LinkedIn. ¡Gracias! Luego, Metricall también es una aplicación para análisis visual de contenido, y también, obviamente, la posibilidad de automatizar y programar múltiples publicaciones. Es decir, son aplicaciones que se utilizan para publicaciones. Es decir, para el manejo, por ejemplo, de archivos multimedia, la optimización de estos archivos multimedia y su posterior publicación. ¿Ya? Lo mismo HotSuite. ¿Ya? La idea de HotSuite es monitorear las redes sociales más completas y sofisticadas que existen con un... Hay una versión, obviamente, gratuita. Está dirigida, digamos, esta y las anteriores, a los que se llaman los social media en las empresas. Es decir, a alguien que se responsabiliza de los medios de comunicación sociales. O de las redes sociales de una aplicación. Lo mismo SimRush, que lo que hace es cuidar el posicionamiento en buscadores. Es decir, cuando yo escribo algo en Google, por ejemplo, escribo aquí, voy a buscar, a ver, me puede interesar buscar sobre madera, madera, a ver, puedo buscar artesanía en Greda, por decir algo. Y hay aplicaciones, o hay, o hay, claro, sitios que lo que hacen es posicionarme aquí. Para que mi página aparezca dentro de las primeras. A lo mejor la artesanía en madera, o sea, en Greda, no... No es de un... A ver, por ejemplo, puedo buscar un rentacar. Y fíjense, los primeros que aparecen tienen el ícono o la palabra ad. Es decir, son publicidad. Es propaganda. Entonces, hay formas de posicionarme aquí. Y luego están ya los inicios que te da Google. Es decir, aquellos que primero muestra Google por la cantidad de visitas, etc. Y hay aplicaciones que se preocupan de que tú estés siempre ahí dentro de las primeras opciones. Moz ofrece la comodidad de tener todas las herramientas centralizadas en solo un sitio web, tanto gratuitas como de pago. Lo mismo PictoChart, que es una herramienta digital que sirve para que puedas crear de forma sencilla tus propias infografías. Mirá que interesante crear infografías. Genva es otra cómoda alternativa para generar contenido visual integrando múltiples funcionalidades. Su ISO es instituido de vistosos resultados para los usuarios. Existen Google Fotos, Octicons, para introducir iconos en tu página web mediante código, sin necesidad de tener... Mira, aquí está lo importante. Sin necesidad de tener conocimientos exhaustivos de HTML. InVision, esta aplicación te permite crear prototipos de diseño avanzado e interactivo para representar a tus clientes. O Jetpack. Mira, vamos a hacer un pequeño experimento. Nos vamos a meter a InVision. Vamos a buscar el sitio InVision. InVision Studio. InVision, InVision. Screen Design, o sea, diseño de pantallas. Y vamos a ver en qué consiste, en qué tan difícil es aprender a utilizar estas aplicaciones. Lo primero que aparece, Sync In and Sync Up Free. Es decir, inscribirse, inscribirse gratis, ingresar. Aparece aquí un icono de Play. Y uno intenta, o sea, uno se tienta a hacer click, ¿cierto? Ya hice click. Está demorando un poquito la página. Hasta el momento no tengo audio, entonces no, por eso no comparto el audio de mi computadora todavía. Y es un video de Vimeo. Es un video que espero que no se demore demasiado en cargar. C a a a a a a Y te muestra este video, bueno aquí se está demorando, está ingresando el señor Cristobal Luiola, te muestra este video a lo mejor de manera cortita, cómo funciona la app. Dice, conoce el estudio, el más grande, más poderoso, lo que te ayuda es a crear el screen de una página web, tanto si es optimizada para Android, digamos sistema operativo, es decir, o para computadores de escritorio. Vamos a ver qué pasa si hacemos clic en, ah, lo que pide es descargarlo. See what's new in the studio, explore, last features, updates and more, it's alright. O sea, lo que supone es descargar. Entonces, ¿qué les sugiero como para que ustedes avancen con esto? Es que ingresen a algunas de estas, las que les parezcan más interesantes. Por ejemplo, a mí esta de Pitchart me parece bien interesante respecto a cómo puedo hacer la fotografía. Y la verdad que me llamó mucho la atención es esta, InVision Studio. De hecho, yo la voy a descargar en sí, y sería bueno que ustedes aprendan de manera intuitiva a utilizarlas, porque estas generalmente lo que hacen es buscar que los usuarios aprendan de manera intuitiva, haciendo, por ejemplo, mira, para los videos que estoy subiendo a internet, yo no quería hacerlo con una herramienta muy, digamos, muy común, las miniaturas de los videos. Entonces, entre las cosas que encontré, encontré una página que se llama BeFunky. Y qué te permite BeFunky es poner o mejorar imágenes. Y yo lo único que necesitaba era las imágenes, ponerle texto encima, y que tuviese la opción del texto editarlo, para que fuese con bordes blancos, bordes negros, fondo blanco, etc. Y con eso hago las miniaturas de los videos que subo a internet. Siempre vamos a poner seguir editando esto. Para mostraros que aquí tenemos una herramienta que es bastante útil y que es gratuita. Déjenme un segundo. No es de extrañar que existan herramientas por las que haya que pagar. Es evidente. ¿Quién desarrolló esta herramienta? No lo hizo por amor al prójimo. Obviamente hay una búsqueda por solucionar el problema, pero tiene que recibir, digamos, el autor una retribución. O sea, si usted quiere, por ejemplo, recortar imágenes, fondos, sustituir color, luz de relleno, mejoramiento, es decir, intensidad, claridad, brillo, viñeta, es decir, ponerle otras cositas, necesita pagar. Por lo mismo los retoques. En el fondo esto es como una versión más... Bueno, aquí también son opciones de pago. Lo que yo hago generalmente es poner texto. Pongo el texto. He aprendido cómo ir manejando esta herramienta. Y como todas las herramientas que están disponibles en internet, son bastante intuitivas. Entonces, no solo las que se están mostrando aquí, como por ejemplo Jetpack, que es un plugin para WordPress. WordPress es un sitio para blogs. Más completo y avanzado del mercado, cuyo objetivo es que simplifiques y tengas a la mano toda la gestión y la seguridad de tu gestor de contenidos, incluyendo la supervisión estadística. Estas aplicaciones, Twitter Ads, formato, digamos, para los tweets, Disquiz, lo que es un sistema que se utiliza para implementar la posibilidad de que tus usuarios realicen comentarios. Se responden entre sí y, por tanto, tengas acceso a valioso feedback en torno a los contenidos de tu página. Es decir, información importante sobre qué tan bien lo estás haciendo. Entonces, esta primera parte, donde están estas 21 aplicaciones, principales herramientas de productividad, quedan como tareas, jóvenes, para que ustedes revisen aquellos que les parezca más interesante y que se preparen. ¿Se preparen en qué sentido? De que en algún momento, para resolver los problemas que vamos a presentar como evaluaciones, las dos evaluaciones que nos quedan, usted pueda o tenga la capacidad de por lo menos tener varias herramientas. Y no se quede, a lo mejor, que para editar una imagen lo tengo que hacer en Paint. No creo que nadie lo haga. Alguno, a lo mejor, sabe usar Photoshop. O se puede decantar por alguna de estas opciones que estamos dando. Cada una relacionada con distintos objetivos. Por ejemplo, las primeras son para micronización de archivos, como monitoreo de redes sociales, posicionamiento de una marca, producción audiovisual. ¿Ya? Así que, ingrese, averigüe, y nos vamos nosotros a preparar. Les decía, Microsoft Office 365 es una app usada en la empresa. Las aplicaciones más usadas son el Excel, el PowerPoint, el Word y el Excel. Outlook, OneNote, OneDrive o Publisher. Aquí tengo una pregunta. Espera, espera, ¿Nos dieron Office? Sí. Estaba comentando al principio que la universidad está cerrando. Me parece que a partir del primero de mayo ustedes van a poder descargar Office 365 a su computador o computadora. ¿Ya? Ah, ya lo tienen, pero perfecto. Entonces ya, para las clases que siguen, vamos a poder usarlo libremente. Es una gran noticia, chicos, porque Office en realidad es bien carito. ¿Cómo borro el pirateado? Lo que tiene que hacer... Ah, ya. Sofía, mira, qué bueno que me preguntas. Usted, si está en su computador, busca acá en el buscador el panel de control. Hay una forma de llegar al panel de control, pero esta me parece que es la más rápida. Uno ingresa al panel de control. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y aquí en panel de control usted va a encontrar programas, desinstalar un programa. Y lo que va a buscar es Microsoft Office. Si el que tiene usted no es el 365, borre, clic, derecho, desinstalar. El Microsoft Office 365, por muy pirata que sea, se demora en desinstalar. Yo lo que les sugiero también, chicos, si ustedes quieren tener un computador más o menos optimizado, es que generalmente traten de borrar la mayor cantidad de programas que no están utilizando. Ya. Fíjate que yo en realidad tengo re pocos programas y casi todos son programas que vienen con el computador. Ya, por ejemplo, este Team, Team, estoy que lo borro porque en realidad casi nunca lo ocupo. Filmora, también, porque la versión, la versión gratuita es bastante mala. La versión de pago es muy buena y no sé si quiero pagar por esto ahora. Entonces, así borra. No, yo tengo solamente el Office 365 ahora. Tenía, se nos va a decir, sí, la idea es que aprendamos a usar Excel, Word y PowerPoint. Yo tenía el plus, digamos, también lo tenía, lo voy a decir así porque este video va a estar en YouTube. y lo desinstalé antes de instalar el Office 365. Ahora, si usted instala el Office 365 o ya lo tiene instalado y quiere borrar el anterior, también lo puede hacer. ¿Ya? La idea es que aprendamos a usar estas tres aplicaciones lo mejor posible y que ampliemos el abanico a otras. ¿Ya? Por ejemplo, Prezi, no sé si ubican. Profe dice, Sofía, Corellana, Excel, no sé usarlo. Ya. Excel, sumamente útil. Lo vamos a aprender a usar en el curso. ¿Ya? Lo vamos a aprender a usar Excel. Y la idea es que quedemos, pero, como se decía en mi tierra, Capos. Peinado para atrás. Esa es la palabra, peinado para atrás. ¿Ya? Nosotros nos vamos a centrar entonces en Excel, PowerPoint y Word. ¿Ya? Entonces, el procesador de texto de Google, de Word. ¿Qué vamos a ver acá? Introducción a la interfaz de Word, es decir, que ve un usuario cuando trabaja Word, a insertar, diseño de páginas, referencias, correspondencias, la revisión y las vistas. ¿Ya? Pero, eso lo vamos a comenzar a ver ya el día de mañana. Mañana quisiera que nos centráramos en Word, a ver si alcanzamos a ver Word lo más profundamente posible. Y que produzcamos un texto que sea, que no solo, a ver, fíjense que la primera parte del curso nos dedicamos a que el contenido del texto sea óptimo. Es decir, voy a dejar de compartir la pantalla. Nos centramos a que el contenido, es decir, aquello que usted describe, sea lo más correcto posible con que usted cuente con la mejor y la mayor cantidad de información que sepa organizar la información y que sepa presentarla. Es decir, nos preocupamos del contenido. Ahora nos vamos a preocupar también de la presentación, de la forma en que presento el contenido. Por eso, yo les dejé una plantilla para que ustedes trabajaran en el informe 1. Pero quizás, en informes futuros, usted va a tener que definir lo que es mejor dependiendo de lo que usted quiera mostrar. Entonces, nos vamos a quedar con la clase hasta acá. ¿De acuerdo? Esta clase va a estar subida al aula virtual el día de hoy por la tarde y mañana nos estaríamos viendo a las 11 y 30 para comenzar ya con el procesador de texto entre esta semana y la otra. Profe, dice Michelle, cuénteme. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es mejor? Los de pedagogía en inglés nos quedamos sin una clase. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál clase? ¿No se conectaron? ¿Cómo? No entendí ahí. No sabíamos qué pasó a Zoom. Recuerdo, Michelle, que cuando pasamos de Collaborate a Zoom, avisé por anuncios del profesor. ¿Ya? Ese paso que hicimos desde Zoom, desde Collaborate a Zoom, ¿cree usted que les ha perjudicado en algo profundo? Porque la verdad es que ese paso que hicimos con Collaborate que yo lo hice por petición del coordinador del curso, precisamente porque habían muchas quejas del uso de Zoom, en el fondo lo hice porque me lo solicitaron y ahí vimos que en realidad inclusive era menos óptimo que lo que estamos haciendo Zoom. Solo nos perdimos en lo de la evaluación. En el informe nos perjudicó. Aún así, precisamente por eso, porque dado más plazo, muchos no sabíamos tampoco que había dado más plazo en el informe. Estoy casi seguro, chicas, que lo informé por el aula virtual, por los anuncios del profesor, pero si no fue así, bueno, de hecho, recuerden que la semana pasada nos tomamos tiempo para explicar lo mejor posible el informe y para dar espacio a la retroalimentación a través de un borrador y lo entregamos directo al de la evaluación. Sí, pero después uno podía cambiar eso, lo puede cambiar, ¿ya? De las retroalimentaciones que, profe, no está en anuncio, escucha, de las retroalimentaciones que se enviaron, es decir, de los borradores que se enviaron, la mitad eran de las personas de pedagogía en inglés. De hecho, al principio me llamaba mucho la atención porque los que más me habían pedido ese espacio para una retroalimentación eran las personas que estudian derecho y yo veía solo trabajos de inglés, solo trabajos de inglés, hasta que al final vi algunos de derecho, ¿ya? Entonces, entendiendo, entendiendo de que hubo muchas dificultades en cómo explicar esa evaluación, fue que se entregó plazo extra y que se dedicó toda la semana anterior a la explicación. ¿Ya? Déjenme un segundo, por favor. Yo lamento mucho si hay una especie de perjudicación, si se ven perjudicados, la verdad es que los escritos que he visto están bastante buenos, están mejor de lo que yo esperaba porque yo, dado que habían muchas dudas, pensé que no iban a estar tan buenos. Y sí, me han sorprendido para bien. Así que, eh, eh, dado que se entregó una semana extra de plazo y que las cosas las estuvimos avisando en clase, que la semana pasada hubo gente, profe, no sé, no sé, hubo gente que se conectó de su carrera, yo creo que aún así hubo tiempo suficiente como para para enmendar esas dificultades de hecho, por eso era el plazo extra, por esa cantidad de dificultades que se tuvieron, ya, eh, son problemas lamentables que se dan en el contexto de este tipo de situaciones, por el contexto, digamos, eh, online, en este contexto a distancia, ya, yo traté de ser lo más ecuánime posible y tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos, ya, entonces, eh, lamento, espero, no creo, no creo, sinceramente no creo que se hayan visto perjudicadas porque los informes que he leído, no sé si he leído el suyo en particular, pero los informes que he leído no están mal, están bastante bien, ya, chicos, yo voy a dejar la grabación hasta aquí para no dejar, digamos, la grabación a las personas que lo puedan ver después por YouTube, les recuerdo que el día de mañana a las personas que están viendo esto, vamos a revisar ya los procesadores de texto,